Estamos entonces en Somos ECO y hoy con Ignacio Camatz, un invitado que nos viene a contar qué es el comedor Copa de Leche en Barrio Tablada. Hola Ignacio, ¿cómo estás? ¿Cómo estás Marto? Muy bien. ¿Todo bien? Todo bien. Hoy te trajimos porque, bueno, nos interesa este proyecto, nos interesa que nos cuentes más o menos en qué consiste el comedor Copa de Leche de Barrio Tablada. ¿Cómo fue creado? ¿Lo armaron ustedes? ¿Es un proyecto familiar? ¿Nos querés contar un poquito? Bueno, el comedor Copa de Leche arrancó en 2019, antes de la pandemia. Arrancó mi mamá solita en casa ahí porque vio una necesidad claramente del barrio. Y nada, fue escribiéndole mensajes a empresas, a distintos privados. Fueron ayudando. Arrancó con seis leches y un pack de harina. Ay, con muy poquito, con nada. Así que, bueno, se fueron sumando vecinos. Una vecina donó un terrenito que tenía al lado. Uno de los privados que empezó a aportar sumó materiales. Así que ahí arrancó la construcción un poco de lo que es hoy el comedor. Y nada, se fueron sumando vecinos. La gente vio que se trabajaba bien, que tenían un lugar de apoyo. Así que se acercaron al comedor de a poco. Un lugar entonces de contención también para lo que es el barrio. Y hoy, ya que empezaron con tan poquito y tan desde abajo, ¿cuántas personas son que integran este comedor? Bueno, que integran el equipo de trabajo son 17 personas. Y son 100, 150 familias, más o menos, alrededor de 600 personas, 650 personas, que van todos los martes y sábados a buscar su merienda o su plato de comida. A todo esto, ¿horarios en los que trabaja el comedor también? Trabaja por la tarde los martes a las 18 horas y los sábados y los viernes la comida a las 21 horas. Tienen cocineras, tienen gente que les dona, tienen un montón de cosas entonces también para ofrecer este servicio. Sí. Más que nada, esta idea que se les ocurre a ustedes, ¿cómo ven que lo toman la gente del barrio? ¿Sienten que lo ven bien? ¿Sienten realmente que es una ayuda? La gente realmente lo ve como un oxígeno, como algo donde ellos pueden estar, un lugar de apoyo. La gente realmente sienten al comedor como parte del barrio, como una comunidad. Y la verdad que la gente va con una alegría realmente conmovedora. Son siempre tres o cuatro cocineros. Después están los chicos que también ayudan a repartirse, en tupper o en ollas. Y nada, la gente pasa, retira, van chicos, adultos, gente de la tercera edad. Así que de todas las edades y la gente realmente va muy contenta. Ahí estamos viendo las imágenes acá atrás. Además de que es un lugar muy lindo y se ve que también muy preparado para todo lo que es albergar tantas personas y poder alimentar a tantas personas. ¿Hay un estimado de cuánta gente va a buscar su vianda? Son alrededor de, ya te digo, 600 personas más o menos que van a retirar la comida. Y en cuanto al lugar, bueno, fue quedando un poco chico ya, por lo que... Claro, ya se te reduce el espacio. Se te reduce el espacio porque además hay mercadería para guardar y todo. Y bueno, ahora se sumó la casa de al lado, al comedor la donaron. Así que es un nuevo espacio donde la idea es que se haga una reconversión del comedor a un centro comunitario donde haya un centro odontológico gratuito, donde haya apoyo para nenes escolar, donde puedan ir los adultos de la tercera edad, que sientan contención, que sean parte, que se sientan útiles. Y bueno, realmente se va a formar algo muy lindo. Esto fue hace poco, se está armando. Así que bueno, muy lindo. Un espacio de convivencia entonces también que le han brindado al barrio en sí. Muy gratificante también escucharte. Y la gente puede donar cosas, puede ayudar de alguna manera, de qué manera se pueden acercar. Bueno, se pueden acercar, ya te digo. El comedor está casi siempre abierto porque está de lunes a sábado. Hay talleres, que hay talleres de plomería, de panificación, de herrería, de manicuría, donde se le enseña a los adultos mayores a que tengan un oficio. Bueno, entonces de lunes a sábado se puede acercar la gente. Después se puede acercar martes y viernes cuando se reparte la merienda y la comida. Y si no, mediante redes sociales, Facebook o Instagram, Comedor Copa de Leche. O pueden hablar a mi Instagram también. Y se coordina. Mi mamá particularmente no tiene problema en ir a buscar lo que sea alimento, ropa. La verdad que todo sirve, todo ayuda para el comedor. La gente lo va a buscar, lo usa. Así que nada. Esto también que nos contabas, 2019, prepandemia, en la pandemia puntualmente. ¿Cómo se estuvieron manejando para poder seguir brindando este servicio que por lo que estamos viendo es muy grande y es muy bueno? Bueno, en la pandemia nosotros siempre decimos lamentablemente porque la gente va a buscar la comida por una necesidad, ¿no? Pero se sumó mucha gente y se pudo trabajar normalmente por ser un nicho de primera necesidad, ¿no es cierto? Bien. Entonces fue donde más gente se sumó, donde más la gente vio la necesidad de acercarse, donde la gente sintió el apoyo realmente de una institución. O sea, el momento más fuerte en el que se vio. Sí, es el momento que más a la gente le pesó lo que es esta falta de contención que se ve realmente. Bueno, la provincia ayudó mucho en esto. Camilo Scaglia particularmente fue uno de los que más estuvo cerca de la gente. Fue de mucho aporte. Y bueno, después lo privado como Facundo de Mamina, que fue uno de los chicos que siempre aporta. Su hermano de Sin Culpa también. Así que son gente que ayuda mucho y que hay que estarle muy agradecido por estar cerca de la gente, ¿no? Entonces vemos que la gente se solidariza realmente y que está ahí atrás todo el tiempo. Sí. Nos querés dejar también el nombre de tu mamá, que es también quien comenzó con todo esto que hoy iba a venir. Así que también le mandamos un beso muy grande. Le mandamos un beso a mi mamá. El nombre de mi mamá es Gladys, que es la presidente y la fundadora del comedor Copa de Leche. Que hoy cobija a tanta gente. Así que le mandamos un abrazo. Realmente le pone la vida. Sí. Deja todo por el comedor. Es su ocupación en la totalidad. Está todo el día con eso. Y bueno, realmente es admirable. Yo tengo un... Soy un poco fan de ella. Sí. Así que nada. Le mandamos un abrazo grande también. Un número de contacto entonces o algo que tengas así para que te llamemos o te contactemos, además de también las redes sociales que las vamos a ubicar para que puedan encontrarlos fácilmente. Eso, Comedor Copa de Leche en Instagram y en Facebook. Mi número es 3468-540088. Por si alguno me quiere mandar mensaje, también estoy a disposición para recibir cualquier ayuda. Bueno, Ignacio, realmente muchas gracias de parte mía por venir a contarnos también todo este proyecto hermoso que están armando y que, bueno, va a seguir creciendo. Y gracias también de parte de lo que es la comunidad, ¿no? La comunidad rosarina que realmente se siente muy abrazada con esto. Gracias, gracias, gracias. Bueno, gracias a vos. Los invito a todos a que se sumen, a que colaboren, que realmente es de mucha necesidad y las cosas van a la gente realmente, lo pueden ver en las páginas. Así que reitero el agradecimiento y, bueno, estamos en contacto. Esto entonces fue Ignacio Camelmatz para Somos Ecos contándonos sobre el comedor Copa de Leche en Tablada.